Listo, 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 atentos señores y señores, Trauco versus Becerra, ahí está la pelea señores, la pelea aquí, Trauco, Espinosa, la pelea internacional, no vale barbarear, ahí está, Perú en su Bolivia, Trauco, Espinosa, ahí está su hinchada, ahí está señoras y señores, la estudia el boliviano, al centro dice, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, señor juez, Ordena, al centro, Sigue la pelea, sigue la pelea, ahí está, el boliviano mete un zurdozo, izquierda, derecha, patas, se guarda el peruano, y dice, ingresa, ingresa, ahí, dale papá, vamos, entra, eso, por poquito, por poquito, por poquito, le cae a la cara, ahí, 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 el saludo, por favor, el saludo, por favor, a ver, del polo blanco, no hay que hacer ese gesto, amigo, del polo blanco, por favor, ya, como buenos amigos, ahí, se dan la mano, ya, listos señores, los aplausos, ¡bueno, los aplausos! Ahí está los aplausos, Bolivia, Perú, está dando una gran pelea, ahí está.